¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Qué ojo te río? ¿Qué ojo te río? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿A ver? ¿Dónde está esta sonrisa? ¿Qué ojo te río? ¿Quién es tu payasito? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Quién la quiere mucho a usted mamá? ¿Quién la quiere mucho? ¿A ver esos ojitos dormilones preciosos? ¡Me ha pedido y mi ven! ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿La gente? ¿Qué pensamos, mi amor? ¿Quién es tu payasito de la voz? ¿Quién es tu payasito de la voz? Y alguien soy yo Yo no pido nada más